Gracias Álvaro, muy buenas tardes. Nosotros avanzamos con otras informaciones y una bien delicada porque este fin de semana se realizó un homicidio frustrado, un femicidio frustrado en la comuna de San Antonio, en pleno centro de la ciudad Puerto. Una mujer quedó con graves heridas y este hombre, el agresor, está detenido. 60 días de investigación tendrán y por supuesto vamos a conversar de este delicado tema con la directora regional del CERNAM, Valesca Castillo, para por supuesto tener más detalles al respecto. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Una situación por supuesto triste, pero que se están tomando cartas en el asunto, se está trabajando y ya se ven algunos frutos. Sí, mira, para nosotros como Servicio Nacional de la Mujer que curran estos hechos es un tema que nos conmueve, que nos duele. Pero en ese sentido estamos trabajando con el equipo, con el Centro de la Mujer de acá de San Antonio, tomamos contacto para poder acompañar en esta difícil situación a la víctima, que hoy está hospitalizada y que va a partir con su familia, con sus hijas a Santiago, en donde se iniciará toda una reparación a esta situación de violencia que ella ha vivido y también no solamente respecto a esta situación de violencia en particular, sino que todas aquellas situaciones que a ella la han dejado en esta situación de tanta vulnerabilidad. Y en ese sentido también hemos ofertado a la familia ser parte de la querella para que se haga justicia y en definitiva el agresor pague como corresponde esta violencia tan extrema con la cual ella ha sido sujeta. Nosotros estamos conscientes y sabemos que él era su pareja y que en ese sentido entra dentro de lo que la ley tepifica como femicidio frustrado. Una situación bastante lamentable, pero que ustedes han tomado y bien de cerca se han contactado con la familia de esta mujer que no tenía contacto hace un tiempo con ella y se reactiva a un ambiente familiar nuevamente y también por supuesto van a seguir acompañándola para que pueda avanzar en su vida y dejar atrás este mal paso que tuvo. Bueno, una situación extrema que ha dado pie a un reencuentro familiar que va a permitir definitivamente también que ella pueda recuperarse de todas estas no solamente lesiones físicas, sino que también emocionales respecto a lo vivido. Y está aquí Sernami también, el Ministerio Público, apoyando para que en definitiva ella pueda salir de esta situación de riesgo y también de bastante vulnerabilidad y por cierto también hacer justicia a partir de que nosotros vamos a ser parte de la querella porque la familia nos ha dado la posibilidad de ser parte querellante en este proceso. Eso por parte de la víctima, por parte del agresor, está detenido, 60 días de investigación. ¿Cuáles son las penas que él podría arriesgar por este cobarde acto? Bueno, como es un femicidio frustrado se aumenta una pena, o sea, se aumenta un grado y bueno, hemos tenido situaciones similares en donde han logrado de año y un día. Eso es como por ser femicidio frustrado. Ahí hay un precedente de lo que podría pasar. Ha ocurrido incluso aquí mismo, en San Antonio. Nos ocurrió que un femicidio frustrado, que en realidad no es fácil lograr las pruebas necesarias para lograr esas penas, lo hemos logrado que ha ocurrido en esta zona. Y eso para nosotros nos dice que en definitiva nuestra sociedad, la sociedad chilena, nos va a permitir este tipo de violencia hacia las mujeres. Y vamos avanzando en camino. Por cierto, aprovechando el espacio, como sociedad tenemos que ir avanzando en una relación de hombre y mujer que no medie la violencia, que haya respeto, que el control no sea parte de las relaciones entre hombre y mujer y que, por cierto, también en todos los espacios en donde las mujeres nos relacionamos, en el trabajo, en la calle, como nosotros podemos transitar tranquilas sin que se nos aborde en forma violenta, que eso también no es parte del ejercicio de nuestros derechos. O sea, nosotros como mujeres somos sujetas de derechos y en esta sociedad tiene que respetar nuestras deliberaciones y también tiene que respetar el hecho de nuestro ejercicio de nuestros derechos plenos. En otro tema bien relevante, directora, se reunieron en esta jornada con el nuevo gobernador de la provincia de San Antonio. Así es. Así es. Hemos tenido nuestra primera ya reunión de trabajo junto al gobernador. Le hemos dado también las felicitaciones por su cargo. Y bueno, tenemos ya un trabajo en conjunto, bastante ejecutivo nuestro gobernador. Así que hemos trazado en conjunto un plan de acción que nos permita también trabajar con las mujeres de la provincia de San Antonio. Como ya lo estamos haciendo comuna por comuna, vamos a poder también trabajar un tema más bien colectivo en donde nos permita transversalizar este enfoque de género en todos los espacios. Pero también poder intervenir fuertemente en esta cultura, en esta cultura que no reconoce a las mujeres como sujetas de derechos. Sino que avanzar esta cultura que reconoce a las mujeres como sujetas de derechos y que tienen la oportunidad de ejercer sus derechos plenamente. Y en eso estamos. Bueno, también están buscando una posible futura casa de acogida para la comuna de San Antonio. Están viendo también varias localidades. Así es. Hemos tenido contacto también. Esta mañana ha sido fructífera. Hemos estado conversando también con el alcalde de acá, de San Antonio, en donde en conjunto ya hemos ido a visitar ofertas de casas para poder instalar nuestra casa de acogida para mujeres víctimas de violencia grave. que es una de las medidas presidenciales de la presidenta Bachelet y un compromiso que se tiene aquí en esta provincia, bella provincia que ya se acerca el tiempo de verano y de venir aquí a recrearnos en sus playas. Y por cierto, también participar en todas aquellas actividades de verano que ustedes muy bien organizan. Bien, muchas gracias, directora. Muchas gracias. Bien, nos vemos.